¿Qué es un choque entre un camión y una camioneta en la ruta 5? Se trata de un Ford Cargo conducido por un hombre de 34 años, Maximiliano Zanella, con domicilio en Alberti, quien iba acompañado por Cecilia. Zanella envistió en forma frontolateral a una camioneta, una Volkswagen Amarok color gris, que era conducida por una persona de 67 años, identificada como Juan Carlos Unido, domiciliado en la localidad de Mercedes. Como producto de este impacto, ambos vehículos quedaron en la banquina y los bomberos voluntarios tuvieron que intervenir en el rescate de la acompañante del conductor del camión, quien había quedado atrapada. Estuvimos hablando el otro día con María José Soria, la Secretaría de Cultura, que nos contaba acerca de este monumento. Bueno, finalmente llegó el caparazón para ser intervenido con las venecitas. Allí había chicos de jardines, de colegios, primarios, secundarios, gente de la comunidad, de Peguajó en general. Ustedes lo están viendo en imágenes. Finalmente está allí emplazada en el kilómetro 365 de la Ruta Nacional Número 5. Una Manuelita que tiene 3 metros 30 de alto, 2,95 de ancho y 4 de largo. Fue emplazada definitivamente en este lugar que el municipio construyó para tal fin. Pero bueno, arruinó un poco la fiesta de la lluvia, así que el caparazón todavía no pudo ponerse sobre la tortuga, pero en breve seguramente ya estará puesto para que todos los que pasen por el lugar puedan visitarlo.